Y a los chicos sean bienvenidos a un video mas para el canal y hoy con un nuevo video mas Con el G que misa, pero venga vamos, la liga creo que ya esta mas que perdida Venga vamos a estimular ya todos los partidos que quedan, menos los de la Champions va Venga el Manchester nos gano Aquí de verdad creo que la liga ya esta mas que perdida Venga la ida de los cuartos contra el Real Venga perdimos 3-1 Venga nos toca remontar en casa Venga nos toca remontar en casa Venga Warker tiene una lesión y siguiente contra Chelsea Venga Warker a tu casa Entre Mendy y Yudogan que esta cansado lo cambiamos por este Y Bernardo aquí venga Los de los de los primeros los vamos a estimular Venga perdimos nuevamente Los de los primeros los vamos a estimular porque pues la premia ya esta mas que perdida De que sirve ganar Venga contra Christian Palace en la FCOP En que lugar va Christian Palace Christian Palace va en el 15 Dijimos que se simula la partida del 11 para abajo Venga aquí se simula, si perdemos estamos fuera ya Venga seguimos con vida En finales y seguimos con vida Venga vamos muy bien Vamos a ganar la Champions en la Copa Venga de verdad Díaz tiene los documentos que lo veo dañados Por lo que estará en terapia ya estará fuera de 4 a 8 semanas Jugados en sonado Fernandinho y por eso contra el Chelsea Contra el Chelsea Stones va a jugar Pero venga Manchester City contra el Real Madrid Cuartos de final Vuelta Vamos a confiar La remontamos que anotar 2 goles Vamos a confiar Rodrigo Primero Rodrigo Courtois Courtois Venga aquí ningún descalabro ni nada Aquí no hay desconcentro porque viene Debruny Centro Gol Gol De Rodrigo Vamos Estamos a 1 A 1 De las semifinales Venga vamos que se puede Asistencia de Debruny Roddy de cabeza Ya pone el primero para el City Ojo Ojo David Ojo David Silva para Gabriel Jesús Gabriel Jesús Jesús Tapo Courtois Mendy Mendy para Rodrigo Rodrigo Viene David Silva Viene David Silva Dime Viene El segundo goles Gol Debrun Gol Estamos en estos momentos de finales Estamos en estos momentos de finales de la Champions Venga Remontamos en todo Tan poco tiempo Venga Que taco allí Y Debrun como se queda solo Nomás se le mueve el varón a Courtois Venga 2-0 En corto para Debruny Y Debrun sabe controlar el varón aquí Debruny En el área Para Fernan Niño Tapo Courtois Venga Rafa Venga Venga Gabriel Jesús Gabriel Manda al centro Manda No 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 El paro No No puede ser Fernan Fernan Niño Fernan Niño Para Sterling 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 Penal 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 Y Amarilla Para Rafa Varane Amarilla Tumbó Sterling Dice Varane Que fue el varón Y nada Cual varón Fue Es más Lo va a tirar Donnarumma Lo va a tirar Donnarumma Estoy bien confiado Y en medio Donnarumma Lo falló Lo falló Venga Kevin David Silva David manda al centro Pero Courtois Y viene Nacho Y Nacho Para Lucas Vasco Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó Manchester City A semifinales Vamos que sí El subcampeón Sigue con vida Venga El Madrid Viene un partido No jugó A nada La verdad Venga Cancelo Cancelo Y Warke Están lesionados Pero Sigue con el Arsenal Vale Cancelo Warke Venga Fernandinho Está cansado Venga A tu casa Carnal Venga Arsenal Contra City Y venga Perdido Premier Creo que Estamos perdiendo Y perdiendo Pero bueno Financiero Equipo del mes No mata Warke Siguiente Contra El Aston Villa Venga Así rápido Vamos Dos Dos Ya de perdón Sacamos un punto De todos Lo estamos simulando A 40 puntos Casi De líder A 40 Venga Roddy Me pide descanso Se lo vamos a dar Se lo vamos a dar Y Nottingham Venga Ganamos Contra Nottingham Teníamos que ganar La verdad Es uno de los peores Peores Andale Peores Jesús Está lesionado Y David Silva Venga Gabriel Está lesionado Y entra Pablo Moreno Muchos van a decir Que porque Pablo También entra el Kun Agüero Porque no Venga Porque no entra Venga Este es de ida Lo vamos a simular Venga 2-0 Perdimos Venga Ahora perdimos 2-0 Tranquilos Ahora perdimos 2-0 Se puede remontar Se puede remontar Porque se viene el Chelsea Venga El capitán Es Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Y Kevin De Bruyne Todo Pero venga Chelsea Contra Manchester City Seminar De la F Cup Aquí se va a jugar Y todo Venga En buen break Rüdiger Rüdiger Uy Bernardo Silva Uy Bernardo Silva Gol Gol Vamos Bernardo Silva Venga Muy bien Hay que aprovechar Las jugadas Estamos teniendo Muy pocas jugadas Muy pocas llegadas Pero venga Las que llegamos Las tenemos que meter Y Bernardo Si va muy bien De derecha Cruzando el post Venga Ganando 1-0 Gorguino Para Rüdiger Rüdiger Uy Para De Bruyne Uy Para Rebun De Bruyne Para el Kun Agüero Se va en el segundo 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 Segundo Vámonos 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 Si señor Segundo del Manchester City En error Error De Chelsea En la salida Error Y De Bruyne Digo con Kun Agüero Con espacio Nunca la va a fallar Siempre hace su jugada Precisa Para el segundo Post Y venga 2-0 Ganando el City Que va Mendy Mendy para Kun Agüero Kun Agüero Kun Agüero Kun Agüero Y creo que el City Se coloca En la final De la F Cup Se va a seguir corriendo De Bruyne A perder tiempo De Bruyne Si señor Y De Bruyne No Que no te alcance De Bruyne Que no te alcance De Bruyne Y sigue 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 De Bruyne Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Gol De Mendy Que golazo Del Manchester City De Bruyne Siguió Corriendo Siguió 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 Nunca la alcanzó a nadie Y De Bruyne Mandó al centro Y Mendy Nomás remató solo Y llega al 4 a 0 Buener Buener Para Pachuagi 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 Para Cante 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 Alonso Alonso No Alonso Alonso Para el Sí Gol Del Chelsea Para el entrenador Que festeja Pero que festeja Ese entrenador Gol al Chelsea Gol de Otzil Pero pues No sé De que festeja El director técnico Si su equipo Va perdiendo 4 a 1 No sé De que festeja Pero venga Vengor de Sí de cabeza Pero venga 4 a 1 Buener Timo Buener Aquí está Timo Buener En el Chelsea Se acabó el partido El City En la gran final De la F-Cup Venga Vamos a confiar Estamos en título En un juego Contra Liverpool Muy buena En Norwich City Venga David Silva Está suspendido Venga Venga Manchester City Contra New City Partido 36 De la Premier League Y empate A 1 Empate A 1 Empate Ya 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 Venga Juergen Que lesionado Venga Manchester City Contra Dortmund Partido de semifinal Partido de semifinal Semifinales De la vuelta Partido de 2-0 Venga Vamos a remontar De volada Aquí si juega Haaland Aquí si juega Haaland No, no, no Un gol nos mata No, no, no Un gol nos mata No, no, no Un gol nos mata No, no, no No, no, no Un gol nos mata Un gol del Dorme Un gol del Dorme Un gol del Dorme Estamos en problemas Tenemos que anotar 4 Para poder remontar Aquí no me importaría Aquí me va a rir Sinceramente Aquí no me importaría Si me suspendían a 1 Si me despido Bueno Se perdió la final Pero Pero venga A ver si podemos anotar 4 Si De viento Dorme Venga 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 Gol Vamos 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 Por favor Increible Y Dorme De poca madre Cancelo Uy Dorme Uy Si Vamos Vamos Estamos a 2 Venga Vamos Hay Confiar Tendido Hay uno Tendido Eh Pobre moreno Para el Kun Agüero 82 Kun Agüero Kun 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 Gol Vamos Vamos Quedan 5 minutos Vamos Minutos Arbi Cancelo Cancelo Si 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 Pensé que cancelo estaba en fuera de lugar Mandé todos al ataque Ya no sabía que hacer Mando al centro Porque retrasa al centro Empujándola El Citas a la final Épicamente Se acabó Vamos El Citas a la final Dramáticamente En el 84 En el 90 El Cita a la gran final Remontamos Remontada Silva es lesionado No me importa La final contra el arsenal Uff Uff Que épico la verdad Que épico Mente está cansados Venga con el leciste Lo simulamos ¿Cuándo? Ganamos 5-1 Pensé que hemos perdido 5-1 Y no Ganamos 5-1 Venga Contra Sonhampton Partido 38 No pasa nada Perdemos contra Sonhampton Perdemos contra Sonhampton Venga final contra el F-Cup Que Fernandinho está suspendido Márez también Márez también Y venga Manchester City con el Liverpool Final de la F-Cup Venga O un partido de la gran final De la Champions Podemos ganar dos títulos De tres Nada mal la verdad Nada mal Pero venga Hay que confiar De Brun De Brun Para Rodri Y Rodrigo Y Rodrigo Mándala a volar Corner De Brun Aquí mero Aquí mero Aquí mero Tapó a Drani Nuevamente a corner Venga De Brun Manda al centro Rodri Gol De Rodrigo Rodrigo Van Dijk Intentaba sacar el balón Pero ya nada pudo hacer Porque ya estaba adentro 1-0 Grand City David Silva David Amasa David Amasa David David Silva El español David Silva David Silva Ah Tapó a Drani Firmino quítate No Firmino quítate ¿Qué es esto? Porque viene Firmino Correo Firmino se sube a la motocicleta Firmino 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 No 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 te apagas La puda naruma Pero que haces defensa Te atrasen que corres Y te vas pa atrás ¿Qué te pasa? Venga Liverpool Única jugada que tiene En todo el partido Y venga Empata Firmino Se subió a la motocicleta Que nada Lo detuvo ¿Quién es esto? Stones Otra vez tu Stones Mira mira Acaban de ver Stones Acaban de ver Stones Acaban Velocidad No te alcanza No te alcanza Van Dijk Si Kun Si Kun Si Kun Tapó a Drani Tapó a Drani Tapó a Drani De Bruyne De Bruyne De Bruyne Firmino No No El rebote Le queda Firmino Firmino No 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 Pésima temporada No Me duele No puede ser El rebote Se lo llevó Firmino Mira El rebote No puede ser Barrida Estupenda Kulibaly Y el Firmino Se lleva el rebote Ya Venga El Liverpool No remonta No puede ser No puede ser No Adiós Suspendido Suspendido Rodri Se acabó Se acabó Fabiño Se acabó 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 Liverpool Es campeón De la F Cup Liverpool Es campeón De la F Cup No puede ser No puede ser Bien Creo que lo he intentado Pero pues Pero pues Ni modo Venga Nos toca La final De la Champions Y es contra el Arsenal Pero vamos a jugar De una vez Pero pues Venga Si ganamos Esta No puedo levantar Pero venimos En un ánimo Muro aguitado Amoyang Amoyang Jugando de defensa Tender Uy De Bruyne Uy De Bruyne Tapó Allison Allison De Bruyne No puede ser ¿Por qué no rematas Esa portería? Eh Kun Agüero ¿Por qué no remató A portería? ¿Pero por qué? Y viene Kun Agüero Y viene Kun ¿Qué es paso? Kun Agüero Gol Gol Vamos Kun Agüero Vamos Por esa Champions Deseada Venga que sí Vamos Que pase preciso El hueco Mira Ahí no sé Quién la pasó No sé quién es el 29 Creo que es Pobre Moreno Pero Kun Agüero Aprovechó el centro Y Kun Agüero Hace su típico tiro Y ven ganando 1-0 A Ceballos Uy Que pase Uy Kun Agüero Kun Agüero Kun Agüero Gol 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 Venga Nuevamente Nuevamente hicimos la misma jugada Casi casi Y venga De Bruyne sacó No De Bruyne Perdón Kun Agüero Nuevamente sacó su tiro mágico Al segundo palo Y venga ganando 2-0 La final de la Champions League Y arranca Porque viene Kun Uy Uy Qué manera de empezar El segundo tiempo Para el Arsenal Qué manera Qué manera Tapó a Lison Becker Shaka Shaka Y aquí llega Stones Y aquí llega Stones Stones Para quién Y esto viene Pablo Moreno Y Moreno Para David Silva Y arranca David Silva Y arranca David Silva Goal 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 Y aquí está Y aquí está un error Que hicimos en la final Contra Liverpool Y aquí la cagamos Con David Silva Le pegamos Para el segundo palo Y nos la tapó Adrián Y aquí David Silva Le pegó el primer palo Le pegó el primer palo Y venga ganamos ya 3-0 Venga vamos que sí Tenles diles Torreila Torreilas Para mi Tiles diles Torreila Venga torreila Torre y torre 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 Y ojo porque viene David Silva Y David Silva Manda el centro De Kun Agüero Hat-trick Hat-trick del argentino Que pase sencillo de David Silva A los pies de Kun Agüero Y Kun a la esquina Venga ganando 4-1 Se acabó Se acabó Se acabó Campeones de la Champions League Vamos campeones Por fin de la Champions Segunda temporada del subcampeón Quedó campeón de la Champions en esta edición Venga no ganamos la Premier No ganamos la FCOP Pero ganamos nuestra primera Champions League Con el Manchester City Me siento contento Bueno a la vez no Pero la Premier Fundo está la verdad Pero ganamos la Champions Ganancias, ganancias, ganancias Tenemos 60 millones Venga 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 si los requisitos De eso Si, si, si Pero Aquí no tengo Que llegó una oferta No llega del Inter De Milán Venga la vamos a rechazar Pero pues Aquí en la pantalla Van a aparecer Todos los equipos Que me llevaban las ofertas En estos dos años que estuve Y quiero que Que en los comentarios Dejen a ustedes Uno de esos equipos Que la foto Aparece en 5 4 3 2 1 Están apareciendo los equipos Allí en pantalla Como vuelvo a repetir Me gustaría que ustedes Me dejen En que equipo Quien que vaya O si no Que pues Me queden Otra temporada más Tengo 115 millones Para Fichar O O el equipo Si quieran Pero pues bueno chicos Gracias por acompañarme En esta temporada Muy buena Del Manchester City Esta carrera Tuvo mucho apoyo Este fue el video Creo que fue Es el video más largo Que he hecho De modo carrera Pero pues así Dejen su like Suscribirse Que está acá abajo totalmente Y si quieren Que regrese Pronto El GQ Misa Estarán pronto aquí Si hubo muchos likes Nos vemos Cuídense Adiós Adiós